Productos de Skincare con una de mis marcas favoritas de maquillaje. Estoy hablando de la marca de Benefit, chicos. Voy a estarles mostrando dos productos que me mandaron ya hace tiempo. Me pasó como cuando se te pierde algo, se te olvida, pero te gustaba mucho y lo encuentras como niña chiquita. Ya lo encontré y todo. Hace más o menos como tres semanas me encontré con estos productos. Los estuve probando para ver si funcionan, si los recomiendo, no los recomiendo, qué pasó con mi piel y sobre todo con uno de ellos. Bienvenidos, chicos. Espero se encuentren muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Dafne Caguas y te invito a que te suscribas y toques esa campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo. Y para que no se pierda la costumbre, hoy es domingo de Skincare porque no lo merecemos y hashtag hoy me consiento, sé parte de este team. Y de los productos que les estoy hablando, chicos, son estos dos. La verdad es que me sorprende que estas marcas de maquillaje estén sacando sus líneas de Skincare y lo estén haciendo de una manera muy bien. ¿A qué voy? Con Benefit yo tengo un amor a sus empaques. No saben, es amor a primera vista con todo lo que me mandan. Son súper creativos, súper bonitos y todo. Y no se quedó atrás la línea de Skincare. Tienen una amplia variedad de productos de Skincare, los cuales no he probado, pero sí estos dos. Y el que más me interesa, chicos, es este. Este es un serum para los párpados y las ojeras, chicas. Este se llama Firm It Up. Este serum viene en un tubito metálico. Trae esta tapita de madera, súper linda. El color menta que trae, me encanta. Es así como el Skincare que no te quieres poner, que quieres que esté en tu tocador siempre. Súper lindo. Y trae este aplicador como una base de maquillaje en POM. Y sale bastante bien, chicas. Voy a estarlo aplicando con los dedos. Pero ahorita traigo la onda de no masajearme la cara solo con los dedos. Lo único que hago es aplicar el producto. Y me voy a estar ayudando de este rodillito. Tiene ambos lados con cuarzo rosa, uno más grueso y uno más pequeño. El pequeño lo uso para los ojos. La semana pasada les hice un video sobre un aparato que es limpiador facial. Y trae un cuarzo enorme rosa. Muy interesante el video. No se lo pierdan. Les dejo aquí la bandita. Está muy bonito. Si te gusta esta cuestión de la limpieza facial, velo. Está muy bueno. Bueno, voy a masajear para que el producto absorba bien y sienta bastante rico. Este producto nos promete, chicas, reafirmar, afinar e iluminar la piel visiblemente. Una vez terminada la aplicación con el rodillo, chicos, me gusta oprimir un poquito mi piel. Si quedó un poco de producto, lo elimino con mis deditos y listo. Perfecto, chicos. Este producto lo pueden encontrar en Sephora o directamente en la página de Benefit. También lo pueden conseguir, tengo entendido, en Liverpool y Palacio de Hierro. A continuación nos vamos a aplicar la crema, chicas. Quiero que vean esta belleza. Me mandaron la que es de viaje, la miniatura. Tiene un tono bonito, es de cristal. Obviamente encuentran los tamaños plus size. A mí me mandaron esta presentación. Esta se llama Facial Cream. Vamos a abrirla. Y esta me encanta, chicos, cómo huele. Yo los traigo mareados con chicas y chicos y así lo voy intercambiando, ¿verdad? No me acostumbro a decir chicos. Siempre mi público está dirigido a chicas y ya van varios chicos que me dicen, ¿por qué no generalizas? Y tienen mucha razón, no nada más me ven mujeres. Pero en fin, continuemos con la crema. Les comento, tiene un aroma muy fresco, muy cítrico, muy rico. Y chicas, su consistencia es deliciosa. Deli, deli. Es blanquita, es un poquito pesada, pero no muy pesada. Ay, no, es que no puedo. De verdad huele exquisito. Y la voy a aplicar aquí, de esta manera. Ay, qué delicia. Se siente súper rico. Y la voy a terminar aplicando con mi rodillo, que está frío, está rico. Es una concentración de hidratación total, que nos va a dejar la piel muy hidratada, muy terza, suavecita. Y finalizo dando un pequeñito masaje, igual que con el serum, para quitar el exceso. Me subo un poquito a la ojera, porque el de los ojos, como es serum, lo voy a sellar con la cremita. Y de verdad se van a enamorar del aroma que tiene esta crema. Y listo chicos, así es como me he estado aplicando los productos. Ahora sí quiero hablar más de ellos, decirles mi punto de vista. Y me quiero concentrar sobre todo en uno, que es el serum de ojos. En el mercado han encontrado como muchos productos en cuestión de serums para ojos. Cuando uso un serum me lo aplico en todo el rostro, porque no es como específico para ciertas zonas. Pero cuando son específicos es muy interesante, porque su reacción va a ser diferente en tu piel. En este caso, chicas y chicos, este serum me encanta, porque me deja la zona súper hidratada. La zona inicial de mi ojera, o sea, abajito del lagrimal, se me reseca muchísimo. Y tengo muchas líneas de expresión pequeñitas, que al tener la zona seca, se notan más. Entonces tengo que estar hidratando muy bien esa zona. Y sobre todo cuando me voy a maquillar, para que el corrector, o lo que me vaya a poner en esa zona, no se vea seca y fea, y de pronto pareciera que tenemos más arrugas, porque esa zona está reseca. Y el serum lo que ha hecho es tener esta sensación de hidratación. No siento nada seco, lo he estado usando diario y me encanta. O sea, ustedes pueden ver, y cuando vieron la aplicación, cómo dio esa sensación de hidratación. Ahorita que el producto ya se absorbió y ya llevo días usándolo, siento la zona súper rica. O sea, aparte lo sello con una crema, entonces eso le da más hidratación. Y los he estado usando en conjunto. ¿Qué puedo decir de la crema? Para mí es una crema buena, huele muy rico, eso es lo que me tiene enamorada. Es una crema. O sea, yo sé que hay millones de cremas, y esto yo creo que ya es de gusto, porque el empaque es bonito, porque es de Benefit, huele rico. Sí hidrata, sí siento la piel hidratada. Me gusta la sensación que me deja en la cara, la siento muy bien. Y en conjunto hacen muy buen trabajo. Entonces, son productos que les recomiendo al 100%. Si amas Benefit, te van a encantar estos productos de skin care. Tengo ganas de probar los otros productos. Después de haber probado estos, y los voy a seguir usando, pienso acabarme el serum. Chicas, de verdad, y chicos, está increíble. Es un producto muy bien. A pesar de que son productos pensados para jovencitas, yo no soy tan joven, este, me ha funcionado bien. Mi piel ya no es tan juvenil, ya es una piel más madura. No estoy diciendo que tenga 50 años, pero la piel va cambiando con los años. Entonces, diciéndoles eso, chicas y chicos, wow, me encanta eso de chicas y chicos. Tengo que decir chicos nada más. Chicos, Dafne, chicos. Chicos, llegamos al final del video. Gracias por verme. Si conocen algún otro producto de Benefit de skin care que les haya gustado, déjenmelo en los comentarios. Regálenme su dedito arriba. Coméntenme qué quieren ver. A mí me gusta hacer contenido que les guste. Y creo que vamos bastante bien. Tengo sorpresa para ustedes, chicos. Va a haber más videos, más contenido. Y estoy muy contenta de haber retomado al 100% el canal. Gracias por su apoyo. Esto no sería lo que es sin ustedes. ¡Ay, qué bonito soy eso! En fin, ya me voy. ¿Para qué les doy el cuento tan largo de la emoción? Se nota. Besos, chicos. Bye. 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 Bye.